En 100 Yo los tengo en 200 Malo 230, 190 500, 600 No puede comprar, pero bueno Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A A ver Enemigo detectado en A Recargando Ya por atrás Enemigo detectado en A Colocando en centinela Te estoy sanando Un enemigo sigue en pie No hay nada No, no tienen arma No, ninguno tenía arma Algo Tú das vida Yo la quito Bueno No tenían armas, pero tampoco Nos quedamos sin arma Por favor Tampoco nos quedamos sin arma No creo Diga, no creo en las hadas Creo Las iscadas, ¿cierto? Sí, demasiado Cuidado Cobertura desplegada Aquí Una oponente asesinado Bueno, mientras Coba armita Coge esa arma Coge esa arma Reina Aquí ¡Vamos a muro! ¡Predes enemigos en él! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Colocando granada de enjambre! ¡Vamos a muro! ¡Y plante 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 plante! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado en el celular! ¡Dale a matar! ¡Promesa, abajo! ¡Se está abajo en nuestro camino! ¡No! ¡Reina abandonó la parte! ¡No va para aparecer! ¿Dice control? ¡No creo en las hadas! ¡Creo! ¡Necesito algo! ¡Necesito algo! ¡Necesito ir ganar! ¡Reina fue a ver su comida! ¡Gracias! ¡Solocando granada! ¡Solocando granada de frente! ¡Felicidades! ¿Qué pasa a la vaina? ¡Polocando oreja! ¡Vamos a ver! Hay uno por mid Plántele, planta, planta Mira ¿Por dónde? La derecha 130 130, marica Y en la cabeza, le digo ¿Alguno conoce la arena en serio? ¿O no? Usted no supo poner el muro, ¿qué pasó con el muro? Ponga el muro antes, ponga el muro antes Sí, mira que yo lo ponen en el bordecito ¿Alejo? Sí, mira que yo lo ponen en el muro, es como antecitos Sí, sino que la reina Se le dio la vuelta a ustedes dos Y por eso me mataron A usted no, a la Jett Y a Omen Pusieron muro aquí en cocina Viene por atrás, cuidado Rotemos Aquí hay uno por acá Bueno, volvió ¿Se va a poner el muro? Ah blocked Oh, podría ULTIMO JUGADOR EN VIA ÚLTIMO JUGADOR EN VIA Spike, suelta en V Quise controlar un amor de mí Te fuiste Robando visión Le iban a esperar Bien esperado Sabía que le iban a esperar Respiren profundamente Puede escuchar sus pasiones No, pues ya va a ser muy para allá Quise controlar un con... Volvió reina, ¿cierto? Ahí Volvió reina, ¿cierto que sí? Encontremos su debilidad y aprovechámosla ¡Chisán, chisán! ¡Putos! Ponen muro ¡Cercos! Aquí Enemigo detectado en B Enemigo detectado en mid Acá lejos se lo encuentra el otro Al otro también No hay tiempo en nada al otro Enemigo detectado en mid Uno menos Este hombre es muy malo, parce Colocando granada de enjambre Colocando bot al arma Granada de enjambre fuera Torreta abajo Destruyeron mi torreta ¡Volta, volte, 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 volte! ¡No, no! ¡Espántalo! No necesario No ¡Ese es malo! Tenía un buen arma Yo creo que también hace lo mismo Cuando ve que le están disparando ¿Ustedes no se mueven? ¿Cómo, mi amor? ¡Ay, cómo! ¡A usted, la abuela! ¡Vayamos! ¡Vaya con ello, vaya con ello! ¡Vaya con ello! ¡Vaya con ello! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver si me sirvo yo para estar acá Muro, muro, muro Ponga el muro ahí Antes de Un poquito más ¡Vadera creada! Eso sí No, pero no Por atrás Por atrás Por atrás Por atrás, ¿sí bien? Venga, venga, no hay meta, no hay meta Colocando un centinela Granato de enjambre fuera Correte abajo Esta basura Yo le estaba buscándome a mí Yo creo que me estaba buscando a mí Yo creo Porque mandó los dos ojos pensando que Pero le hicimos buena la vuelta, buena, buena, ¿sí, eh? Estuvo buena, estuvo buena la vueltica ¡Hola! ¡Hola! Me compré no, no se asigna, muchacho ¡Hola! ¡Fuera de mi camino! Útil de ellos, cuidado Gracias a Mike, ¿quién, quién, quién? Recargando A dormir Bloqueando visión ¡Votando silica! ¡Inicia la cuenta regresiva! ¡No asistirá la granada de enjambre! Colocando granata de enjambre ¡Plante, plante, 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 plante! ¡Granata, granata de enjambre fuera! ¡Atrapé uno! Atrapé uno, no sé si arriba, arriba, arriba ¡Arriba, arriba! ¡Cúbreme usted! Último jugador ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Por falta! ¡Ole, yo, cúbreme! No, pues, ¿no es que me mató de una vez? ¡Mierda! Bueno, la tuvo de frente Si, o sea, luchando por el pordo No, claro, yo le iba a cubrir a usted Cuando me di cuenta de ella, volteé a dispararle Pero no, me pegó Más, primero, ella Es que estaba, estaba apoyándola a ella ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ah, perdimos economía! ¿Cómo? ¿Perdimos economía? Hasta que lo sigue para atacar Un poquito nomás Quise controlar un disto de estos mismos Vamos ¿Sabe qué puedo hacer? Puedo meter la spike debajo de la planta Y con el muro la tapo Más que todo en... ¿En qué? En el... en el drill de... de... de ellos En el drill y a izquierda el drill ¡Uy! Ya gasto dos balas Tres balas Cuatro balas ¿Y no lo mataron? Tengo tu rastro Pero son de plantón, miñero Plantanme, yo la mire Son de plantón Gracias, gracias ¿Dónde plantó usted Alejo? ¿Dónde está? Sí, no Cuatro ¿Ahí puse bien la bombita? Uy, mierda Ayúdeme, ayúdeme, cúrame, 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 cúrame Último jugador Ay, Dios mío Esayuna, esayuna Ahí al rincón, al rincón No, marica No, huevo, no ve que yo tengo eso, marica No sabría decirle Yo sí de dónde la plantó No sé por qué la plantó por allá No, se me fue, se me fue No, marica No te frustres Si no sabes cómo, solo pregunta Yo pensaba que usted le había plantado Y yo había puesto las bombas No, para qué le digo Y la cagué más fea No, hombre Si no me dice no me da cuenta, marica ¿Y este buen qué le pasó? O sea, en el mapa no alcanza a ver Dónde queda plantado No, no, no No, no le da No, no, no No veo yo la OP Claro que tiene la OP Le entramos por mid Mid cocina Por inicio, por inicio, por inicio Roto, roto, roto Vayan, vaya, 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 ayúdenle Tranquilado Esa es la era, tiene No, 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 vamos a ver Soy lo último que verán antes de morir Es que Me da risa que usted dice La cagué, pues, bien cagazo Y es que se asustó Es que Mire, me metí para el ricón para cogerlo por espalda a los enemigos Mire a dos Y puse el muro para yo cubrirme Y yo dije, no, acá planto y me voy No, baila Ya es usted Bueno, ellos tienen cuatro, aprovechemos Aprovechemos sus cuatro Aprovechemos sus cuatro de ellos El enemigo detectado en A Bloqueando visión El murito aquí antes de esto Me paralizó Me paralizó Y me mató con la P Yo no puedo, yo no puedo No puedo estar quieto ¿Y cómo lo paralizó? Con la chamber Ah, es que usted se metió La camarita Y votó la OP Sí, claro, para que no la quiten Si lo matan, no lleguen hasta allá El chino es inteligencísimo Ay, mira, iba a tenerlo Se quito Ya van a sacar que va para allá Quise controlar, baby Yo no entiendo cómo hizo para matarlo Las sombras avanzan Thank you very much Vamos a ganar ese red Sí, porque Mientras que Mientras no tienen al otro Vamos, Valorant Somos guerrero Aquí Seguro atrás, gracias Ya nada Que más, ya ni Ya por mí pone el muro Quieren jugar Juguemos Enemigo detectado en B Chaco en la útil Ahorita pum, me mata a mí Es Córreme, córreme, córreme Para romper Guay Enemigo detectado Venga, lo perro Un enemigo sigue en pie ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? En cocina En cocina ¿En qué lado estaba? ¡A verba! Ya tengo Ahí no es que tengo Última ronda antes del cambio Perderemos todo el cuerpo de esto Cástenlo Adivine que tengo yo Con la banda Una banda No Tengo la OPE ¿Ya se sube o qué hace ya? Ella te va a comprarse otra que más Como vamos, Cristian Aprovechemos a lo bien Que ellos tienen cuatro Sí, pero Si atacando La dejamos seis Pero es que me ponen No Pongala ahí Donde yo pueda verla ¡Venga, cura esto! ¡Venga, cura esto! ¡Lo pagué! ¡Lo pagué! ¡Lo pagué! ¡No ha terminado! ¡De vuelta a donde pertenezco! ¡Tiene OPE! En inicio seis con OPE En inicio Último jugador en pie ¡Mierda! ¿Yo solo? Creo que tiene OPE Sí No puso bot Todo bien, todo bien ¡No! 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 ¡Merezco perder! ¡Un enemigo sigue en pie! ¿Cómo? ¿Cómo? Si no me está viendo, parce ¿Ah? ¡No! Oiga lo que te dicen Uy, Rory, parce ¿Cómo voy a fallar este tiro? ¿Cómo voy a fallar? No se preocupen No debía haberlo fallado, güey La verdad no debía No debía haberlo fallado Parce 6 se le paró ahí Y se le pegó en la mitad De las dos piernas Yo creo que sí, así, güey ¡Marica, sí! Me ganó la moción ¡No, Rory! Me ganó la moción, me ganó la moción No sé, no sé Ya cuando uno pierde ese tiro ahí ¡No, Dios mío! Ya es mejor perder todo Dicen por ahí ¡Ahorro ese buen competir! No, marica Es que yo no debo fallar eso No, lo bien que no No, yo no le debo fallar Es que esto ya es una desgracia Vamos por acá ¡Gracias! ¡Varios enemigos aquí! ¡Aquí! ¡Enemigos de defensa! ¡Paz de! Solo cuantos gana pa de enhambre Recargando ¡Gana pa de enhambre, juez! Recargando ¡Ay! ¡Suelta en B! ¡Ve! 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 ¿Le sirve la chery? No se estresen si muero Me alegra mucho verlos Ponga el muro en cocina ¡Ah! Y borde mi disco duro ¡Alejo! R R Ponga el muro en cocina Oye, si mira que iban todos por el mismo lado Vigilando aquí Vigilando aquí Estoy controlando Vigilando aquí Ay, mano Vigilando aquí Cuídense No, pero es que Le tumbaron a dos de una vez No sé, marica Me vio el de león Pero desde león Desde el otro lado está Chambet ¡Ve! ¡Ve! Un enemigo sigue en pie Spy, está ahí en el fondo Al fondo, al fondo, al fondo La piñita Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Recargando Miren este huevón, como hizo para hacer la teletransportación Bueno, le ganamos las dos economías Le ganamos las dos economías La soltaron en A Vienen por mid, están en C Estaban plantando en B Estaban plantando, marica, solo uno Rota, rotan, yo les espero No, que le quedan por mid, ellos van por mid ¿Qué? ¿Con Marshall? Si, si ya tuvieran que Bueno, bueno, que todos por uno, marica Que ellos rotaron todos por el mismo lado Pero tarde Ya, una vez que le hagan dos veces no creo Pero mire, perdimos la economía muy rápido, parce Claro, porque no es que Solo uno, solo uno, solo uno vaya Claro, es que no le hicieron bien Bien hechocita Así sobrevivirás Así sobrevivirás Parece que van para allá porque no escucho nada Así sobrevivirás Enemigo detectado en A Aquí solo puede ser uno Vea por mid Vea por mid Vea por mid Amarillo, amarillo, amarillo Amarillo? ¿Atenido? Atenido Amarillo Cámara, desabrécala ¡Cámbres, apresela! Atenido 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 spike detectada en B aquí hay un arma si sobreviviría desintegración sobreviviría vamos que se puede muñeco vamos que se puede vamos que se puede 26 si es que quería volverla a hacer pero no nai nai cucar que sientan pena que sientan pena que sientan pena torreza abajo solo es uno tengo tu raza alarma fuera bloqueando visión bloqueando granata de enjambre granata de enjambre fuera bloqueando granata de enjambre te estoy tratando aquí granata de enjambre fuera spike plantada no nos hicieron la buena de atraparse pero porque vienen todos marica se la pasaría ah enemigo detectado en B y por donde se teletransporto porque se vienen todos huevon último jugador en pie cobertura desplegada no ah otra vez no la hacen marica otra vez no la hacen otra vez no la hacen cobertura desplegada se hacen allá se hacen allá se hacen allá si ya tenemos porque otra vez no la hicieron la misma jugadita la misma jugadita ahorita miñero necesito un drop gracias y la reina le metió por cocina a la otra y pum seré su peor pesadilla útil de chamber cuidado hay que hay nadie por B colocando un sentinela hay que hay nadie por B colocando un sentinela hay que hay nadie por B no la gana volverás a ser recargando hay para allá dale dale no no spike plantada último jugador en pie esa reina es una perganta huevon parce me pega y me descontrola la mira nunca había sentido algo así sus armas son solo herramientas no solo disparen también piensen poquito no sé no sé pensemos poquito pensemos como quien pensemos como toby si ganamos podremos vivir fuente la es si si no te Puerta Spike caído en A Colocando granata de enjambre Acá que rotan ¿La Spike la cogeron? Sí, van a rotar, van a rotar, uno que vaya Acá por mi Acá por mi la habilidad de skill Suave, suave y a lejos Listo, voy a poner útil Está debajo, debajo, debajo de la puerta Se me cerró el valor No, se me cerró No, se me cerró el valor ¿Se le cerró? Sí Y no, parce, ya estoy aburrido De eso, de no acordarme de esa tecla No, es que se tiene que Practicar de ultramonera Aunque no es suficiente como para morir aquí Ganemos y larguémonos Es que tenga presente Roy Cuse para agacharse con control al lado que tiene Al lado del control que tiene la tecla W ¿Verdad que usted tiene hasta un teclado raro, no? Porque usted tiene... Sí, yo tengo un teclado gamer Yo tengo un teclado gamer Ganamos o perdimos? Ganamos Compré dos armas y tiene para que la bote por ahí cerca de mí Por si yo no compro Vuelve, vuelve, vuelve ahorita Vuelve ahorita ¿A usted no le pasa que cuando le unes a tecla W al lado del control el window no se le cierra? No ¿Ya mataron dos? Ah, tres, entonces también Enemigo detectado en la... Spike, lanzada Se acabó ¿Está en vertiendo usted? Enemigo detectado en la... Yo es que miro todavía las alineaciones, las separaciones cuando uno inicia el mapa Parse, ¿dónde estaba campeando? Sus dispositivos funcionan bien, revísenlos por favor Adiós santo, parse ¿Qué pasó ya? Usted tiene que acordarme, si yo no me acuerdo acuérdeme loco ¿De qué? De... De bloquear la tecla window para que no se me cierra el juego Vaya para ver Apenas... Se pone el muro y va para allá Mmm... Puta Solo escucho uno por acá Tengo tu rastro Vígame si tengo Vamos ahora para entonces apoyar Enemigo detectado en la... Enemigo detectado en... Enemigo detectado en... Un enemigo sigue en pie Impecable buena impecable simple clave bloquea la mañana para hacerle moño nada más se me acabó mi fruto y fantástico es que 120 yo creo que estará ardida esa es a esas caigües se pone una mora y hay caldito para que tomes es que sólo malo está comienza la cacería apoyamos en a o no por mí y bueno Yo si no lo voy a dejar, si lo veo le mato Está por allá Impecable Punto y ganan Háganlos dormir Lo bueno es que no tienen economía, entonces podemos Ay, parza, me he olvidado que yo le dije a mi mamá que iba por mi papá a las 8 A recoger los bienes, los pinos No me he acordado Aquí te protegemos Pongamos arriba ya Enemigo detecta, ¿por qué? Ok 7, 20, reino Dale, 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 dale Descansa Cortando su misión Ojo, me los mate Me los mate Uy, suenas muertas muy chimba, que he grabado, ¿no? Pero como yo estaba vivo, huevón ¿Ah? Yo estaba vivo, me ha risa La risa como me ha hecho al hace, huevón Por un tiro en la cabeza ¿Cuántos puntos me dieron? 19 con estrellita Uy, qué 98 de 100, qué perro Uy, la Destroyer Bueno, me va a pegar un baño Voy por mi papá, vuelvo y ahorita no echamos una partida Dale a mi papá Está de mi mamá Vamos a preguntarle a este huevón ¿Qué pasó con Mike? Ah, pero Mike, no es oro, ¿no? Sí ¡Gala mora! Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿Dice? Ahí Aquí Uh, controlar un amor y es que no quiero perder, la verdad no quiero perder, no quiero perder para subir la otra es que mire ayer mire ayer, vamos a ver, competitive mire ayer 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 entonces main, ¿listo? ¿pero es plata o oro? ayer, ¿qué bajó? no bajé, es cierto ¿no bajó? no, pero tengo otra cuenta nueva pero me falta un nivel para intentar el competitivo ah, pero entonces lo puedes jugar, ah no, verdad tiene, entonces jugamos normal, póngale jugamos normal para subirlo vale, estoy bien, estoy bien Minum, vamos a ver y su amiga ¿no has hablado con su amiga? ¿cómo es que? ah, aquí está vamos a hablarle vamos a hablarle a la amiga ahí se fue, Alejo ahorita vuelve tenía que ir a recobrar al tucho ay eso, bueno, eso vamos a ver dirá ella, es que yo tengo vida social xd la verdad la veo saliendo bastante ¿cómo es su cuenta? ¿para agregarlo? estoy buscando estoy creándola porque le pedí a un amigo que me lo apreste le dijo si se puede jugar competitivo pero no se podía show, mientras tanto mientras se lo abre ya desbloqueado estamos al chamber me agrega ya lo miramos a ver el contrato ya queda ah esto yo pensaba store 1471 vamos a ver si así nomás lo busca bueno store ¿cómo es? tan 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 hay que andar a mirar el shock copiar un nombre raro ahí se la envié un nombre muy raro me dice si le llegó así ya si se lo invitó eh pillado usted solo puso esa para poder jugar con su amiga pillado para poder ayudar más no podía estar con ustedes tampoco porque son sí sí exactamente listo entonces 19 le falta una Miami literalmente oh la verdad creo que todos los miembros llegan porque en el nivel 20 partida encontrada justo tengo la misión que me hace subir de nivel ¿sí? ah bueno esa es la actitud mil de experiencia para subir de nivel pero tenemos que ganar para subir de nivel exactamente tenemos que ganar primero que todo porque si no y esta 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 ¿sigo con Yoru o con Reina? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? espera ¿qué pasó? ¿usted o fui yo? no, no, no ninguna ¿por qué no sacó? por el otro equipo nuestro equipo partida encontrada será para ahora PC o algo cuando pase eso no ah 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 sabe sabe que yo está bueno eso pero sabe que también yo le vería bueno hay un juego que cuando alguien se va a FK ¿sí? o no quiere jugar más y ya por dos partidas y se va él no nos los quita puntos pero si nos da una advertencia que por esta partida no quitan puntos bacano que solo fuera una partida ¿sí? porque dice por el comportamiento de otros compañeros en esta oportunidad no se le quitan puntos sería bueno porque uno juega bien o sea lo que hace lo que hace el juego es se dice como ah si de no quitar puntos eso sería bueno o sea si pero solo en la primer partida como jugaste bien como como tuviste comportamiento desempeñado en la partida exactamente sería bueno no se quitan nada si eso sería bueno muy bueno pero no pero no claro weón porque uno va a todas uno va a todas las de ganar y va otro no que se va a troll no mucacus que pasó con mucacus weón vamos todos listos vamos con yoru vamos con yoru no mentira reina voy a practicar con reina vamos con la reina me gusta mejor reina me gusta mejor reina me gusta mejor todos ay hacen es buena hacen es buena ya no tengo más ya no tengo más que dicen ustedes que dicen que dice raúl que dice esto es bueno toca seguir toca seguir con tobe santiago de chile santiago de chile dice control vamos que se puede más que le pasó a esto será que alguien se fue hay una verdad en cada sueño si escarpa es lo suficiente veamos que es lo que enteraron un zompín recargando tú la traes vamos a ver cómo nos va dana vamos bien vamos bien dana tengo las pégale casi tome matan para atrás también hay otro y hay dos hay chambres sanador afuera este último jugador venga como la dejo pasar abriles la mente encuentra sus debilidades hola hola fayde es su primer día fayde 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 es un bot es un npc no me iría con marcher fayde está jugando a usar de otra cosa yo creo que sí voy a dar quien mata primero para coger arma mira la donde se es la spike tengo la spike esto huevón no quiere ni llevar la spike huevón apenas comenzando cortando su visión a largo Pipe pipe No pasa Buena 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 Compró ¿Qué? Con Prueceris y escudo grande La reina compró Prueceris y escudo grande Ah, pero que no Pero que no le dio Yo le di 130 Sí 174 y por eso no se murió Vale 119 tengo yo de ping Lo mal es que ya compraron larga, ¿no? Ya compraron 10 No Quiero irme, quiero irme, quiero irme, quiero irme, pero ¿cómo hago? Puerta spike Puerta spike caído en a No, pero ¿por qué van a meter? Salgan, 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 salgan Tiene la ulti Ay no, ya se la arruiné el mes Ah eres tu Si yo soy Uy no Es que tu si iba a salir uno acá No es que estaba Chamber por ese lado No dejes que mi doble te dispara Ah vale, estaba por árbol Entonces no podía entrar rápido A ver, porque el Osea estaba el killo aquí que le pegué Le pegué el 101 Por eso Vamos por A, vamos por B Vamos, vamos Vamos, vamos Yo voy en medio Si quiere vaya por medio acá y mata a Chamber Si eso Ya que puede comprar ya el perro ese Pepepe Si, igual lo puedo matar Eja, yo que le dije a usted Pepepepepepepepepe Pero que le dije a usted Ah Recargando 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 Suceso Y arribenlos Y arribenlos Está explantada Cortando su misión Enemigo en inicio defensor Y arribenlos No hay, hay dos Hay dos, hay dos Yo escuchaste Ya escuchaste fuerte Nos atraparemos daherarium Tum, tum, tum Bloqueando visión ¡No! ¡Uy, suélete, suélete! Buenas No puedo usar ese ¡Puto! No podía utilizarla ¡Pete, pete! Se le metieron ¿A qué guardan? Van a guardar ¿Esto fue, une? ¡No! ¡Se muere el chame! ¿Qué están haciendo? ¡Esto estuvo bien! Él quería morir Él quería morir ¿Cómo la vio usted? El Chambres le gusta el árbol Entonces, dentro le pongo ojo Para que puedan entrar ¡Andando! Oh, esperemos que mate el cuchillo Los encontraré ¡No está bien! Espere, espere, espere Para que se entre largo ¿Ya? ¿Ya? No está ¡No! ¡No! ¡Me mata el p***! ¡Me mata el p***! ¡Me mata corriendo! ¡Me mata corriendo! ¡Me mata corriendo! ¿Me mata corriendo? ¡Conch! cortando su visión enemigo yo pensaba que la habían dejado por fuera mira el tiro, mira el tiro y de repente se queda fe póngale cuidado al tiro póngale cuidado a ese tiro póngale cuidado a ese tiro quedan 30 segundos la maestro corriendo entonces Nelson estamos jugando con Strong Baker Strong Baker vamos a ver que hace quedan 10 segundos pero si la escucho si la escucho si, porque da la vuelta como la viste malo es que ya el chamber tiene porque no se tumban andando no se detengan yo solo vengo por las papas ¿dónde están? pongo ojo, pongo ojo ¿qué es? es que miro no estáis ¿Qué mando a mi misiles agarrar a todos mis naves? Pau de rota marica ¿Roten? Están esperando, no sé qué está esperando la fate ¡Roten, fate! Quedan 30 segundos Venga, te lo pegué Te lo pegué, por eso se va bien Yo yo opino que es como Bloqueando visión Eh, te vi también, te vi a ti Ah, mierda Jejeje Enemigo detectado en mid Quedan 10 segundos La arregna zapicha Enemigo en A Ay, brother, ¿qué das? Or the spike caído en A Pase lo que pase, Saakin No te asustes Temblar perjudica la puntería Quise controlar un ¡Tim, tin, tin, tin! ¡Tim, tin, tin! ¡Tim, tin, tin! ¡Aquí! No, usted no Usted Yo, yo Aquí Yo Listo, yo me encargo de tope Puta madre Le di creo No sé si le di Cayó nuestro Spike Último jugador en pie ¿Por qué te vas? ¿Cómo que el tirito así parte, ah? Sí, sí, sí Dime Gracias por el tope Pero se la dimos a otro también Hablo el que va uno Pi, 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 pi Ajá, bro Puto man No como no lo tengo Como me lleva 7-1, vemos los 7-5 Miren a los ojos a sus enemigos No porque necesitamos subir Como se rinden en clásica Uy no, que asco Ayy Que asco que se rindan en clásica ¿Dónde están? Creo que sería peor rendirse en clasificatorios Lleguen jugar, juguemos Parcero Si ves lo que hace este juego Se quiere morir Le dejé un golpe ¡Grenada ya! ¡Ya están nuestros! Bloqueando visión ¡Va a una carga! ¡Va a una carga! ¡Va a una carga! ¡Ay! ¡Ya a uno! ¡Dame tu arma, me echan ver! ¡Mira, ya le saltaron una! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena esa, buena esa! ¡Su vida no vale nada! ¿Cómo? ¡Sería mejor que me la entregaran! ¡Tres pies y un pecho! ¡Nueve mil, nueve mil! ¡Nueve mil, nueve mil! Todos los de allá tienen nueve mil, ¿no? ¡Recargando! ¡Sí, estoy coin mine! ¡Recargando! ¡Solo con mine alejo! ¡Ahorita viene! Estoy jugando normal Para subir a... ¡Strombrager! ¡Strombrager! Si ganamos, podremos... Que lo malo es que no... No tenemos ni un humo, mano, ¿ah? Ya por doble puert... Por... Puertas de allá, ¿eh? ¿Qué? ¿Se los ciego? Cortando solución ¿Para que llegas? Sí, 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 llegas allá ¿Otra vez? Cortando solución ¡No, estoy golpeando! ¡Estoy golpeando! Sí, me tiro TP No tiro Y no le pegue ni uno, miño Según que hace... No le pegue ni uno por el tuto Estoy recargada, vamos Tengo cosas que hacer Tengo cosas que hacer Y se necesita ganar para que leen más puntos, ¿cierto? Cuídense Bueno, de hecho no, 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 no Hoy no, 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 no No, 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 no Tengo que acceder a la misión ¿Puqe no moro? ¿Me la acomodo? Me la acomodo, me la acomodo, no, ¿comamos la? Piqui pi Uff Último jugador en pie Es que hay que ir corriendo weon y me va a tocar la otra Última ronda de esta mitad No sean tacaños Gástenlo todo antes de que se acabe Está jugando es de mentiras Más sonido Un sacón Más sonido Van a temblar Derívenlos Llevan la fiesta Siguiente No se le pasa Ve la nada ¿Cómo no me van a cubrir, marica? ¿Cómo no me van a cubrir, ah? Por árbol, por árbol. En 10 dólares dejamos. Cambiando de lados, hasta es un miedo, una arma, o una pistola, da igual. ¿Será que...? Claro, yo vienen todos. Entonces, ¿por dónde iríamos mejor? See para... Ah, listo. ¿Soy en Minier? ¿Cómo seguía, Minier? Yo voy al chamber que va a salir en medio, seguramente. ¿Será? Si va a andar, va a salir en medio hoy. Bueno, voy a contar con la... ¿Te metiste en esa? ¿Te metiste? Viene por acá. ¿Cómo los tiros de esa reina? Pasó, pasó la reina. La reina pasó. Ahí está el otro. Está metido, está metido, está metido. Está metido, porque acuerda que usted mato fue a la red por matarlo a él. Mire cómo va a mandar un perro así, teniéndolo usted ahí, huevo. ¡Serrá derrivenlos! ¿Ah? ¿Era tuyo? No, no está buf... ¿Pero qué es mejor, la silenciadora o la sheriff? Ah, depende. Cargas, listo. ¿Depende? ¿Quién los necesita? ¿Quién los necesita? ¿Quién los necesita? Claro que la 7-F es mejor porque mata de un disfamero a la cabeza Pero en la primera roja, da igual porque... Uy, ¿quién compró eso? Se fue agresivo ese huevón, ¿eh? Se fue con todo, hijo de él ¡Uy, ya! Y es que no tenemos ni curación ni nada, ¿no? ¿Te permiso? No me hagas Tenemos a Spike Uy, le dicen... ¡Entre, entre, entre! Mira, ahí se le metió Dentro y matelo usted con su util, se le metió Tengo poca vida Pero hágale, ah, bueno, sin nada, no, no, entero Uy Eje Ay, qué... ¡Tro de pedo! ¡Muerdena! ¡Hay un arma aquí! Ay, hueón, yo no cuyo arma ¡Uy, bueno! ¡Una vez que los disperse con mis juguetes serán un blanco fácil! ¿Alguien tiene fondos? ¿Alguien tiene fondos? No, no tenemos fondos ¿Por qué usted tiene para comprarse? Ay, verdad ¿Cómo la ve usted, ah? Teniendo fondo y no quiere comprar Teniendo fondo y no quiere comprar Hora de trabajar Bien, nada, bien, gracias Enemigo en B ¿Cuántos? Necesito refuerzos Marca uno Derivenlos Enemigo en B ¿Entrará? Ay, dale, sí entro, pero a la reina la dejé muy tocada Enemigo detectado en B ¿Te quedas mirando? Spike, suelta en B ¿Te atrapé? Spike detectado en B ¿Para qué viene o qué? Volvi a ganar ¿Para qué viene va a matarlo? Corre, 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 está muy tocada la reina Necesito refuerzos El chamber está aguantando ¿Oja? Un enemigo sigue en pie No, el chamber mata todo Acá 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 Va para allá, ¿qué? Me asustó. Enemigos detectados en B. Chamber ya le debe tener buen. Enemigos detectados en B. Enemigos detectados en B. Enemigos detectados en B. Ese Raúl. Decorando. Enemigos detectados en B. Está ahí, pero no sé si rotan. Yo creo que rotan por inicio por acá. Enemigos detectados en B. Bloqueando visión. Cortando su visión. Ahí están. Un enemigo sigue. A mí me hace pedazos de mierda. Pedazos de mierda. No importa lo mucho que me lastimó este mundo. Es mío. Y mataré para defenderlo. Claro, el otro me había dejado. Dejemos que juegue Faith, ¿no? Mire cómo está, weón, Faith. Concéntrate. Bueno, tenemos la que juegue. Cuidado aquí. ¡Bloquea a tres! ¡Oh! Bloqueando visión. ¡No nunca! Cortando su visión. ¡Adiós! ¡Siguiente! Está ahí. Rotan, rotan, rotan porque pusieron un muro. No asesinarán a mis aliados. ¡A ver, Emilio! ¿Dónde se mató? Cuarenta, cuarenta. ¿No le ha pegado ni uno? ¡No tengo cargas! Spike, suelta en B. Acá, palo, por mercado. ¡Recargando! Deben entrar por ahí porque ya no tienen ayuda de feitos. La espalda está ahí. No le alcanza a llegar. Último jugador en pie. Espera, espera. No alcanza, no alcanza. ¡Clutch! ¡No puedes matar una pesadilla! ¡Corra, gorra, gorra! Estamos aquí porque somos los mejores. ¡Asistencia! ¡Ni se les ocurra olvidarlo! ¡Señora, asistente! ¡Fuegón le seguía a tres y nomás se mató a uno ese huevón! ¡Ya están muertos! Bueno, vamos a ver si ya están muertos o les sirven por el otro lado. Vamos, ¿qué más? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Llega la fiesta! ¡Mi enemigo detectado en B! No vi nada. Están al fondo. Están en inicio. Vamos a ver si alcanzo. Si no me los encuentro. Vamos a ver si no me los encuentro. ¡Oh, oh, oh! ¿Se metieron? ¡No tienes el poder! No, 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 no. No, 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 no. ¡Un enemigo sigue a 10! ¡Ahí está el rey! ¡Nos podemos meter, nos podemos meter! ¡Ok! ¡Ya saben qué hacer! ¡Sigan el plan y los aplastaremos! No, remontable Lo remontamos, en serio Una buena remontada, güey Una buena remontada, ¿no? ¿De 9-1? ¿10-1? ¡10-1! Pero bueno, bueno, no canto mi vitorio Puede, se puede Sí, pero no, no Sí, es que está ¿Quiere que enjugar? ¡Juguemos! ¿Viene para acá? ¡Ay, no! ¡Ya lo sé! Vale El Chamber solo tiene ulti ¡Ciegos, idiotas! Si le sale, lo matan Se fue, se fue, se fueron para allá ¡Necesito jugación! Cuidado con Chamber No, no, asomemos tanto Parce, le dice uno No se asome y más se asoma, ¿no? Yo voy para allá Si algo, hágale Se me acaba la Emperatriz ¡Ah, ya! Vamos, ve, ve así Bien Cuidado, ve Ya, acá, ve, ve Cuidado, ve Spike plantada 99, parce Fallé todas las que tenía que fallar ¿49? 99 A la 99 ¡Granada! Los encontraré ¡Dentre! 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 Está adentro Está adentro Muy tocado Último jugador en juego Buena Buena Sí, sí, desplanta A cuatro, a cuatro Si nos hace el favor y desplanta Ah Infecciones, inspecciona, inspecciona No, ya con la campeón ¿Usted qué cree que la verdad? Cerca, cerca Cerca de Una sola vida entre ellos Hay que ponerse dentro de la animación Ah Sí, sí, porque ya no va a cambiar esa champion por otra Tiraya, yo no soy loca Te tienes que poner justo en medio de donde sale la animación Y hace inspeccionar Y sale en rayos, creo No, sale algo raro, no sé Pero es diferente Sin prisioneros 99, en serio El chamber va a sacar a Freaker Se va a jugar desterrado Enemigo en fe ¿Cuántos? No, nadie se va a sacar a Freaker No, nadie se va a sacar a Freaker Muérete No, asesinarán a mis aliados No, no lo podía matar Uy, no lo maté yo, en serio Bloqueando visión Ahí viene una ¿Vienen todos por acá? ¿En serio? No, no lo maté yo No, no lo maté yo ¿Qué pasó? Se quedó aquí campeando Cortando se quedan 30 segundos No lo ve, ya se fue Ya me quedo Ay, corriendo, parce Se los encuentra todos ahí le entran al chamber buenísimo es que no entiendo como puedo ser es salazos no se pregunta como de 10 de 10-1 de 11-1 11-1 o 10-2 10-2 yo los tuve se preguntan estamos en la misma ahí no más mi equipo estamos con equipo igualado pero están por inicio esperemos no busquemos ah pero puso el bot aquí entonces no es necesario que yo salga que frío que hace no busquemos yo tengo que venir viene para acá se quedó uno casi el ojito bloqueando visión por mil me metieron por mil luego se metieron también pensé que alguien venía por mí no y quedaron con face último jugador en pie imagínense que se los mata ¿será? ¿será? la verdad pensé que tenía alguien por mí que me cubría suerte la suya yo estaba en medio por árbol cuando se me metieron dos ah por árbol si por árbol me metieron el robot y la raíz yo salí aquí y la raíz me salió disparó y corrió y me dio cabeza no entiendo como pensé pensé pensamos mal eso está bien hacer pero es muy raro viene para acá viene para acá portando su visión le di 101 meter tío donde el fin en el mes te acelando ¡está bien! ¡está bien! ¡está bien! ¡Uno dentro! ¡uno dentro! ¡Uno dentro! ¡FORTAS PYS! ¡CAURA! 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 ¡Usted es buenísimo! ¿Cómo la mato? ¡Tengo que curarme! ¡No alcanzo! ¡No! ¡Pobres criaturas miserables! ¡Buena! ¿Alguien trajo tablillas? Creo que me partí un dedo. Yo creo que sí, por lo menos lo comí. La mató usted sin apuntar, entonces. Sí, la mató sin apuntar. Eso está bien, eso está bien. Es que venían como toros. Ella gastó el vaquillard y no lo supo utilizar, ¿no? No, sí, le dio al chamber. Pero no lo mató. No lo llevó a matar. ¡Qué entre, qué entre! Tiene la trata de chamber. Que va por mí, por mercado. ¡Spy, suelta en B! Lo que dan de visión. Acá. Ese está picho. Cortando su visión. ¡Uy, buenísimo! Dale, dale, dale. Pero si me ayudan. 130, 130 en la cabeza. Van para A. Van para B. Van para A, perdón. Parada, parada, por inicio. Por inicio de ellos. Necesito refuerzos. Necesito refuerzos. Quedan 30 segundos. La race está picha. Último jugador en pie. Colátera, colátera. ¡Colátera! ¿Y para qué la gastó? Díganme que todos viagón eso. ¿Y para qué la gastó? Este es el momento. Su valentía de caer. Ya sabía que era colátera. No, ya sabía. Facilito. Ah, entonces... Ya, el último. Fin de mierda. Van juntos. ¿Cómo van juntos? Aquí. Aquí. Vamos a hacernos bailar. Están ahí humillándose. Humillándose de nosotros, ¿no? Miren. Varios enemigos en pie. Aquí. Se están esperando. Cuidado, medio. No les harán... Viene para acá, viene por acá. Viene para acá. No, ya no me ve, padre. Ya no me ve, parce. ¿Cómo? Si no me ve, parce. ¿What? ¿Esta venta? Ya no me ve, parce. En serio. Los encontraré. Marqueados. Está ahí. Tienes que me lo pego. La race. La face. Spike plantada. La face no se ha ahogado. La face no se ha ahogado. La face no se ha ahogado. Encontramos uno. Los atraparemos. Adiós. Enemigo en A. De cargarme. Ay, está en larga. Sí, pero la face no hace nada, mire. No sabe ni dónde lo mataron. No tengo cargas. ¿Dónde estoy? Más allá uno. Y carga el último jugador en pie. Muerte súbita. Carrera hasta el sitio del Spike. La face no, vea. 24 partidas y dos muertes. ¿Usted qué opina? Está jugando. Está jugando a un juego de historia. La face. Pero es que sabe mandar bien hasta el ojo, weón. Eso es lo que yo no entiendo. Sí, o sea, está bien. Es que es demasiado tiktok, literalmente. Creo que es demasiado tiktok. ¿Demasiado tiktok? Sí. ¿Dónde están? Por acá, parece por acá. No sé, no sé, no sé. Enemigo detectado en mi... Ahí no puede ser ¿Van para B? Y casi los mato a los dos Esta 105 Buena, buena, buena Spike plantada Y ahí tiré para que no te reventices O sea, con el invisible ningún relay te hace No, pero es que que... Último jugador en pie Puta, falle todos los que tenían que jugar Arr Y no, y quedó ella Bueno, pues le hicimos una buena remonta Un enemigo sigue en pie Ganan los atacantes Chame, están insultando entre ellas, amigos Yo creo que estos estaban... Estos están peleando, ¿eh? Yo no ¿Por qué no puedo ver el chat de las personas? No entiendo ¿No? Ah, que cuando... Cuando insultan, ¿o qué? No puedo ver... No puedo ver su chat, literalmente ¿Listo? ¿Ya subió? No, porque perdimos Me falta... Me falta literalmente nada A ver, un segundo ¿Pero permitir solicitud de ese grupo? Otra, te hágale Y a ver si ya llegó Alejo también Vamos subiendo, vámoslo subiendo Vamos a preguntarle a Alejo, ¿qué pasó con Alejo? No, compran lo que ya no elistia Me falta Débamos que... Alejo, Alejo Usar que me hice Alejo Acu cluba ц Ostras gola ¿ discovering Mostra', ¿sabes? Oations,ло search Check, Incluso a No me hago nada Acu Altas, acá Tv Acu cluba Sigamos, sigamos Sigamos normal Vamos a armar con Yoru ahorita Vamos a irme con Yoru Un Yoru bueno Un Yoru bueno Puede que sí Un Yoru bueno Partida encontrada Se enamoré Un buen nombre, ¿no? Un buen nombre Uy, tres Tres duelistas Estoy bien, estoy bien, pa Estoy bien, yo mismo Vamos a irme con un iniciador Vamos a irme con El robot El robótico Él es el robótico Y el David Necesitamos un humor Necesitamos de todo Él es el robón Él es el robón Él es el que roba Y... sí, 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 sí No... No... Había un sorbo Había solo un sorbo Eastbox Usted en Bogotá tiene también buen pin, ¿no? ¿Eh? En Bogotá también tiene buen pin, ¿cierto? Sí Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ahí vamos Vamos poco a poco Defendemos Race Descubrí un nuevo álbum Que tienes que escuchar Tal vez podrías Darte una vuelta Después de la misión Pero... Solo si sobrevivimos No quiero Te emparejo el otro ojo Correta abajo Revelando zona Enemigo detectador A ¿Cuántos? Todo, todo, todo Enemigo detectado en A Bueno, bueno Ustedes es Strong Boyer Enemigo detectado en A Ay, con las dos manos Porta Spike caído en A Spike es... Un enemigo sigue en pie Los asusté Los asusté Yo soy el que asusta No lo pienses demasiado, Killjoy A veces solo tienes que ser explosivos Los enemigos están hablando del chat XD, sí Oye, ¿qué fueron esos dobles Hachos, reina? No ¿Usted no los mira? ¿Sí los mira o no? Sí, sí, ya los veo ahora sí ¿Sí? Light Escribele Es mi primer día, carnal Fueron tres Fueron tres Tan humilde usted A No fueron dos Respete Supremiendo enemigos Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A Enemigo detectado en A Colocando enemigo detectado en A Estoy esperando a Chuchili Destruyeron mi torreta Destruyeron mi torreta Enemigo detectado en A Se mató a tres Ese hueón Está al fondo, está al fondo, está al fondo Y cuida por mí Estando por inicio ¿Será que roto? Tiene miedo Quedan treinta segundos No creo que roten Porque no alcanzan, ¿o sí? Ah, sí, sí, sí Último jugador en pie Spike plantada Estoy escribiendo para todos No, y este tiene quince de vida Este no va a hacer nada ¿O será que sí hace algo? Ahorita se mata con la caída Se mata con la caída Él dice, aquí estamos Aquí estamos, dice él Dice él, aquí estamos Dice él, aquí estamos No, no, derrotan ¿Qué por qué derrotan? No, derrotan Una vez que Reina se desata Es difícil detenerla Así que evitemos eso ¿Qué pasa? ¿Se juega o no se juega? ¡Pinche gobierno! Ahorita viene a lejos Entonces escucho todo por ahí Usted se puso agresivo, ¿no? Pero cuánto dura Ese puto face ¿Qué pasa? Le di los pies No puede ser Muere Reina está ¿Qué es ese huevón? Reina está al fondo Reina está al fondo Cuidado le mete por mitad Ah, le di los pies a ese Al que queda 120 120 bridge Este huevón Mande una Una bala al aire A ver si le cae De pronto De buena usted, ¿no? Son solo baterías Y yo necesito recargar El Skak Colocando un Sentinela Estoy practicando Explosivos listos, Raze Un cuchillito, cuchillito, cuchillito Sufremiendo Miren para acá Fueron suprimidos Entran Sí Granada aturdidora Granada aturdidora Granada aturdidora Se van, se van Se van, se van Van a, van a, van a No, no, van B, van B No Suplimiento Fueron suprimidos Fueron suprimidos ¿Qué? ¿Qué? Maté a la regla Le rompí el oído Le quité la oreja La oreja izquierda 35 Quedan 30 segundos Tranquilo, a mí también me pasó Para que el otro Puede estar El hombre Puede estar rotando ¿No? Puede estar FK Puede estar FK Puede que ya se haya Cansado de jugar Ah, no Quedan 10 segundos Escuché por cocina Va a cogerla Va a cogerla Va a cogerla Ese tiro Yo creo que Según ese tiro Le desinstaló El juego Iba todo campante Y se con ese tiro Pum Amado Se apagó el computador Ese tiro Es que lo tenía Pum Mátenlos A todos Vamos a ver Vamos a ver Uno, dos Cuchillo desplegado Nada O de pronto lo guardaron Le mando la útil Mía para quitarle Bueno Un enemigo sigue en pie Porta Spike caído en A Yo voy Yo voy Exiglando armas Hay alguien En inicio atacante Se desconectó La mataron Pero no tiene arma Es todo lo que tienes No los culpo por dar pelea Pero no servirá de nada No se activaron No La Rey se fue No Y la Kill también Se fueron los dos Llego, llego, llego Llego, llego Creo que estamos solos Suprimiendo enemigos Enemigo Suprimido Ay, la X-101 Y la otra Vienen todos por ahí La Reyna de la X-101 Útil No asesinarán a mis aliados Útil Inicia la cuenta de héroes Van a añadirla Van a añadirla Un enemigo sigue en pie En las labrias Esta ahí va No tenemos que estar sola El Ace No Mi ciudad me necesita No puedo alejarme por mucho Terminemos ya con esto No, le voy a cigarro Le voy a cigarro, mano Y bueno, ahorita sí Cuéntame, Main ¿Qué le pasó ayer? ¿Qué le pasó ayer? Usted sabe Usted sabe Usted sabe ¿Qué le pasó? Cuénteme Problemas en la casa ¿Por qué? ¿Por qué tardé? En entrar No en entrar Sino en jugar Porque perdimos cuatro Yo dije No Mi esperanza eran ustedes Así Yo dije Mi esperanza eran Eri Y una perdida Dije No, la otra la ganamos Y yo ¿Se metieron? Sí, sí, sí Pero lo malo es que Se viene impactando Spike plantada No, fallé yo Estamos los dos Si no se nos va uno Se nos va otro Pero bueno El David abandonó Abandonan, abandonan Recuperen el aliento No que yo lo necesite Claro Yo creo que la Rey Se está jugando con Kill Y ella Entonces Se demoraba con uno Entonces juega con el otro Y ahorita se va No pudo No pudo El otro Hacerme Podiblock Y no puedo hacer Podiblock Nada por aquí Para ir Para allá Queda por atrás Queda por atrás Parece que por mí Pan, por mí También va Pero tengo arma ¿En serio? Ay, no ¡Llegó a la fiesta! ¡Benebigo detectado en A! ¡Porta Spike caído en A! ¡Suprimiendo enemigos! ¡Ay, no! ¡Soy muy malo! ¡Último jugador! ¡No, soy muy malo! ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo? ¿Ya estaba por ahí? ¿Sí? ¡Que no les disparen! Es difícil conseguir repuestos Para un cerebro humano ¡No! Ya le vieron todos Te pegué en la cola Te pegué en la cola Te pegué en la cola ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No pudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso! ¡Revelando con la carrera abajo! ¡Suprimiendo! ¿Ya va por mid? Varios enemigos en A Se le metieron, miñero Se le metieron en la cocina ¡Ey! ¡Punto, me escuchó! ¡Grenada! Último jugador en pie ¡Derrotado! ¡Ja, ja, ja! ¡En las patas, ah! ¡Eso ya tenía la mira ahí, eh! ¡Eso ya tenía la mira ahí, eh! ¡Eso ya tenía la mira ahí, eh! ¿Será que siguen yendo por el mismo lado? ¡Mándale cuchillo a Legosu! ¡Mándalo con fuerza! ¡Mándalo con harta fuerza! ¡Bot, al arma, afuera! ¡Suprimiendo enemigos! ¡No te encontré! ¡Fueron suprimidos! ¡Fuera! ¡Ahí! ¡Porta Spike caído en alto! ¡No podrán escaparse! ¡Granada aturdidora! ¡Curra! ¡Necesito un buen inicio! Aquí está la Spike, ese niño ¡Bien inicio de emergencia requerido! ¡Rii! No puedo ver ¡Bien inicio! Y si no ¡Último jugador en pie! ¡No asesinará a la cristaldeada! ¡Ralájate! ¡Revivió a la reina! ¡Revivió a la reina! ¡Vamos a la carga! ¡Un enemigo sigue en Jhin! ¡La reina ni supo que la revivió! La reina dijo ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Me voy! ¡Sí por eso! ¡Porque! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Vaya a tomarme un tinto! ¡Digo ya! ¡Me va a tomar un tinto! ¡Sí mentiras! ¡Es que no! ¡Vamos a ver si me va a hacer el modio! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si me va a hacer el modio! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Colocando un centinela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver si me va a hacer el modio! ¡Vamos a ver si me va a hacer el modio! ¡Sí! ¡Caneando el terreno! ¡Huchillo desplegado! ¡Spike suelta en mil! ¡Enemigo detectado en A! ¡Corra, corra, corra, corra porque le doy! ¡Corra porque le doy, reina! ¡Aturdiendo! ¡No! ¡Sí, sí me ayudan un poquito! ¡Ja! ¡Se murió! ¡Llegó el de la saci, papá! ¡Un poco de dinero! ¡Y dale! ¡¿Cómo disparaste? Último jugador en pie. Otra vez perdiendo. No. Esa es al fondo, útil. Dispara muy raro. No, dice que no. No, perdiendo. ¿Quién va perdiendo? Mire cuánto vamos ganando. Así entrando a ver cuánto, cuántas muertes van. Cuántas partidas van perdiendo. Última ronda antes del cambio. ¿Casa a tora? ¿Con qué? ¿Casa a tora con qué? Tranquila que nadie le va a quitar. Usted es el único que le quita. Toma, parada y manda útil. Mejor, ¿no? No. No hace caso. Correta abajo. Revejame zona. Uy zona, le sacaron la rabia a ese huevón. Al último. Soy el castador. Así estamos. ¿Qué? Eres un ciego. No, vamos. 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 Ilegal. Vamos. Vamos, vamos. fuera de mi camino cambiando de lados pero oigan la hui, hui 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 que me go acá hui, que me go acá hui 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 Abra un paso, voy con todo Abra un paso, voy con todo Suprimiendo enemigos Colocando voz al arma Colocando un sentinela Por atrás Enfriamiento Suprimiendo enemigos Fueron suprimidos ¿Cómo ya no me ve, parce? Estás desplantando Último jugador en pie Un enemigo sigue en pie Es Mueran marginales Estoy bien Ninguno de mis juguetes ya fallado ¿Podemos celebrarlo? No, no me lo creo Se quedó en este, se quedó en este Se quedó en este Se quedó en que lo quedaste No te lo creo que pegué ¿Qué pasó ahí? No me lo puedo El modo diablo Terminemos con esto Cocina ave ¿Cuál es el spike? ¿Cuál es el spike? ¿Cuál es el spike? Ahí ¿Enemigos afectados en B? El porta spike ha muerto Porta spike caído en inicio atacante Dos tiros, parce Último jugador en pie No, que le suben Se le han por el lado también Se le suben Son míos Un enemigo sigue en pie Reina también estaba por ese lado Si no estoy más Quedan 30 segundos Tengo la spike No me dejo saltarla Vaya ave, vaya ave Vaya ave porque ya pensará Que ya pensará Que no está nada para campear Corre, corre 14 13 10 Sigo, sigo, sigo Quedan 10 segundos No, se demoró ¿Será que sí? ¿Será que se le ha 3? Sí, son 3.8 Ah, son 3 segundos 3.8 No, ¿Cómo que le suben la cabeza? Por dispararle a través de la pared ¿Cómo se le fue? Buena, 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 buena Se ven como nosotros ¿Pero son como nosotros? ¿Son como nosotros? ¿Son como nosotros? Ah, tengo muchas preguntas ¿Qué pasa con la cabeza? No sé Es que mi cabeza brilla mucho Yo creo que es eso ¿Qué hacía ahí? Ya entiendo Espera que no está haciendo Recargando El cuchillo El cuchillo Suprimiento Ahí están Enemino suprimido Carjeta abajo ¿Está por atrás? Cortando su visión Granada aturdidora Cortando su visión Otra Delaware Corre a historial , ¿no? Corre a�ín Si Dejé a otra Corre ailey Tracto ¡ крайp unattarde too! Los disparade Dale, eh Nosotros no mod 3 Dicea Ellos ya están por terminal Yo estoy en Una plan de guerra Entré Cortando su visión Padre King Cortando su visión Solamente uno para que ustedes sean dos en tu platino, ¿cierto? ¿Yo sigue? ¿Cómo me dejó matar? Fui tú un conejillo pillado. ¿A quién está invitando? Al platino. Al platino con otro parcero que entren a ayudarnos. Entré a ayudarnos, no. Aprender. Aprenda. Pues por eso. Pero. No se preocupen. Lo silenciaré. Ay, que no doy. Sufreniendo el terreno. Sufreniendo. Sal a volar. ¡Fuera! 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 Ya están por terminada Roy 8-7 Es de mi parterol Pero no fue ahorita No fue ahorita Necesitaremos otro mas Pero el lo escribirá a la lección Ay que arma No puedo decir lo mismo de ustedes Humanos frágiles ¡Humanos frágiles! A ver que de repente todo el mundo tiene Hoy es día de la Mozilla Tienen vida social Pues si yo acabo de llegar después ya Tengo un marica Como tres amigos aquí Ando en la portada De ese número La foto de perfil en Whatsapp ¿Para que les un pedido? ¡Revelante zona! Voy a llamar a este Karemunda Ahí están ¿Qué estás mal? ¡Eh Karemunda! ¿Qué estás haciendo? No eres nada Sí, ya está bella Ay marica Va para atrás Sí se da Área despejada Venga le digo ¿A cuánto Salsicha Zenú? ¿Qué putas tiene? Mierda Viene la foto a Thelma Pues por eso marica tengo curiosidad A Thelma también es la vida A Thelma le pedí el trabajo Por la muertada de la marica ¿Qué? Ahí está uno Un enemigo Arriba 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 Venga le digo ¿Estás en el trabajo todavía? Así Ah lo llamaron Está trabajando ¿Ya está ahora? No se enteré marica Todavía no entré con la cuenta bien bajita Entré con la cuenta bien bajita Sí, sí, sí Encuentro con la de ayer No nos delate Pues no hace falta uno para ¿Alejo vaya buscando? Ya se rindieron ¿Se rindieron? A ver, pero ya mostré marica aquí en Discord A ver si me contesta Espérenme Pues ya se rindieron Envíame la solicitud Fabián para yo estar invitándolo Se salió ¿En cuál cuenta va a estar? Uy ¿Subió con eso o no subió? Si no subió con eso ¿En dit sí? ¿En dit sí va a estar usted? ¿En dit sí va a estar usted? Uh, subí justo ¿Dónde se ven entonces? ¿Alejandro? Sí ¿A quién tenemos más por acá? Las 6 me mandó solicitud Ah, invítala Invítala Que la necesitamos Dit sí es quien Alejo Sí, es el parcero May le invité al otro para abogar con P Las 6 de allá No vinieron, no más por eso Marica, tanto Más de falta uno por el stack Ay, le falta uno ¿O sube en qué cuenta está usted? En una nueva Stron Ah, yo le digo que Stron y es Storm Storm Ranger ¿Qué rango es? ¿Qué rango es? ¿Qué rango es? No tiene rango No tiene rango, no subió entonces Este marica de gozo Fabián es un... ¿Cuál es el rango que usted tiene? ¿Ascendente es usted? No, no, no Yo soy diamante 2 No, 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 no No, no Eh... Stron, Stronberg ¿Cuál es el rango suyo gozo? Inmortal Ah, inmortal No es Ahí humildemente Yo me trae un amigo que ha ascendente pero... pero no... Está ocupado de marica Ah, pues el peruano de ayer ¿Cuánto le falta? Sí, 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 sí No, está en mi cuenta secundaria Pero porque no tienen nivel sin clasificar No deja jugar No, no deja jugar No deja jugar es porque nos falta uno No lo podemos hacer el stack de 4 Sí, así es Sí, y... Mayne invita a las 6 Quiere entrar Está... Sentimental Está saliendo Que el más Voy a... voy a agregar al Rage Eso Invítala a ver si juega Deja en Bogotá y Miami nomás Que a mí en Santiago me va la mierda A todos, güey Listo A ver A ver A ver A ver A ver No me gusta jugar con Chile Es un mecan mal Sí 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 Pero si sabes que hay más Hay más servidores allá La otra vez solo pusimos Bogotá Y nos demoramos 3 minutos Y apenas pusimos Santiago Eso fue Control One Exactamente Alejo no tiene más, ¿alguien? Sí tengo 4 pero están en partidas Y van perdiendo todas Perdiendo 5-2-3-0 Ayer ganamos, ayer ganamos varias, ¿no? Sí Ayer estamos de lugar, marica ¿Cómo está la una y maría? ¿Es posible? ¿Es posible? No puedo invitar a uno Sí No bueno Sí Bueno, Gozu no se va a poner como maricadas No se va a poner como maricadas No se va a poner como maricadas De meter a malo Más pa' eso me lo malo estamos nosotros Me acarrean porque yo y malo Gozu no vaya a invitar así como Alejo Que invitó allá a la luz y no hizo nada No, el chino sí, el chino sí, nos dieron la yema No, mentira, sí La callan aquí Pero está jugando Pero ya me voy a ver si tengo pa' aquí alguien más Uy, ya tengo más Uy, ya tengo más No, pero estoy jugando con nadie en el tipo Pero invítelo solo a él a ver si viene De pronto es que... Invítelo a ver si entra De pronto entre Marique Lo iban a llamar a usted mono pa' que entrara Soy una verga Le iba a hablar a Alejo para... Y le iba a llamar a... Le iba a llamar a usted pa' que entrara Marique Ay, que no Bueno Cómo no, entonces juguemos normal Y probamos Quieren jugar con... Quieren jugar con Skindem? Me entro con mi cuenta principal Uy, soy Alejo Aunque bueno, lo malo es que... Bueno, háganla, sí háganla, sí No, háganla, sí La Skindem va a ser hombre ¡Hanla, sí! La Skindem va a ser, vamos a estar para la restante Madre Si No, que no creo que en Santiago Ya me mejore el pin en Santiago Pa' que encuentre más ligero Bueno, nos fuimos Amor Le mando al éxito Me haces un pad Listo Ahora te apunta, entra otro y empezamos a la normal y y entre otros siempre llega a pasar eso así no imbécil 39 partida encontrada esta la terminamos rápido tenemos un inmortal y un platino o un diamante y si quieren bien el lead y jugamos los 5 aquí un hombre como si quieres la hoja no veo la jugamos pero si ustedes son buenos de ríder así como los otros se rindieron si sabía es que es que ese es el mail dice por ahí es la verga le dio plomo a todos los diplomáticos con la chery se hizo nays verdad yo nunca me he hecho nays por dos aquí todo aquí lo que no mira ya escúchelo no se me llega hasta cuatro pero con chery y desde lejos pan 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 desde lejos y entonces que yo estoy bien o que como vamos 18 Y Alejo, ¿compró pizza? Le compré a mi papá para allá, Karol. ¿Estás comiendo pizza? ¡Ya voy para allá! La mujer que suena, suena un pedazo. Lo voy a comer mucho, ¿no? Ah, caía Karol y no quiso Karol. Lo que es la plata, al fin de cuentas. No, me hace todo otro tipo de servicio también. No, si ve. Esto fue así. Ay, marica, esto es perro. Yo estoy sin mirar, pero van a hacer. Nada de ganar por ganar. 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 Eh... Pachaparito, pachapacherito. ¿Inmortal es mejor que Platino o viceversa? No, no, eh. Platino, diamante, inmortal. Esto, ascendente, inmortal. Y luego radiante. Ah, radiante es la última, ¿sí? Sí. O sea, aquí el que más pega es el inmortal. Ahí escribe. Las sombras avanzan. Cobertura desplegada. ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? ¿Cómo es ese? Uy, ya estaba ya el carro con sangre de gracia. En las bolas me las pegó. Una muerta colorida Una muerta colorida No fue el tío eliminado Ay no Aún no está listo Vamos a ver Vamos a ver Ditchi, Ditchi, Ditchi Ahora lo Arriba, arriba Arriba, lejos Quien hace? Quien hace bonito lo matan? Vaya, eso Me mató el ticler Tene eso ahí, por arriba Y el sote La reina está dentro, probablemente salta Último jugador este Un enemigo siguiente Cuidado con los ojos Cuidado con los ojos Estás plantado Vean donde pisas Bueno, bueno, sí Oh, LOL Ya moría Préstame una de tus armas, Chamber Por favor Oh, grande viejo Por favor No Préstame una de tus armas viejo Por favor No 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 A ti puede ser Ojito El Ecoprack Por favor Por favor Por favor bien cobertura desplegada sigue la mancha haz lo tuyo maestro atravesando ahi planta 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 atravesando un enemigo sigue siendo impecable no me caigo no me caigo me fallece la mierda al puto pin malica ya ven con tu uno pero donde estamos jugando hmmm en santiago creo no creo porque estamos en 70 yo creo que esto es miami porque a sam brager le para estar en santiago al hueon de chamberlain estamos en miami sabes lo que le pasa es que ustedes tienen vuelta vamos a parar vamos a esperar iré por ellos en que lado viense Fabian yo vivo como a 3 cuadras del mono de alejo ahhh mas en el hueco te lo palmas loco granada mi amigo te ha chistado en B hora de saltar si la space generalmente siempre juega arriba y la hay quien tiene la spy lo tienen allá nosotros por otro lado no no aguanten aguanten monito rote rote por mid rote por mid 78 lo escuche va por mid cobertura desplegada tan cerca un enemigo mire este huevón usted qué está haciendo usted me dijeron teníamos teníamos vacío iban pa y usted no, usted es lo que quiere es perder esta troleada de arbolito no, me dio hambre ya empezó como a esa, no mentira me regaló a mi madre es que era un pollo, no quiere nada puta lag de mierda, 80 el, el, todo va en mid ay, qué hice yo está en los 80 el toa lo pegué en arco monos tiene ulti va a comer mid nadie, entre monos y corra para vamos a ver entre, 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 que ya lo mate, entre, que ya lo mate el muque es aquí arriba monito sin cargas solo hay uno arriba, solo hay uno arriba los demás ya no están adentro no, no malo lo, uy, este muchacho es un varón ese es el que, un varón, mire, subió y una vez chasper, loto, para subirse allá sí, mire, 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 mire ah, qué más fleja, sí abajo, abajo desactiva, tienes tu TP muy buena ah, cabrón después de ver nuestros movimientos ojalá el SPY aquí está el SPY aquí está el SPY aquí está el SPY aquí está el SPY con Yoru cada vez que yo mato me dan una bolita nuevamente no, cada dos veces cada dos kills te dan un TP ah, cabrón no, perdón es el peor pesadilla no, yo estoy es lo que hay las sombras avanzan esta es mi primera vez ah, cabrón es que casi me mando a ustedes ya están muertos ¿me ayuda? sí cobertura desplegada ahora te digo que tengo la banda tengo gente atrás estoy tocado arriba, arriba, hay uno arriba, arriba, hay uno con la espalda con la espalda Hay una pay off maybe. Planto, planto. Bien arriba. Recargando. Un enemigo siguiente. Spike suelta. Ahí. Entró. Ay, en serio? Tengole Spike. Suyo, suyo. Sin miedo. Cuidado con los ojos. Hazle fake. Quedan 30 segundos. Tengo una vendida. Cómo se teletransportó así? No, no se teletransportó. Cúrese, cúrese. ¿Por qué no se curó? Porque no quiso. Él pensaba que le iba a matar. ¿Cuál tenía la ultima? Ah, tenía la ultima. Prefirió tirársela a la Spike. Pensó que le iba a ir a desactivar. Es que me dijeron ahí arriba. Ah, no. Esto está loco. Siento que llevamos años haciendo esto. Aquí está el Spike. ¿Alguien más se siente igual? ¿Sólo yo? Ok. ¿Sólo yo? Ok. ¿Sólo yo? Ok. Uy. Vamos a ver. Uy. Uy. Ay, no. Cuando vayamos a entrar. Tira uno aquí. Y otro acá abajo. Sí. Sí. Concéntrate. No me lesen. Amarillo. En anillo mejor. No pueden y escapar. Uy, 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 uy. Uy. Adiós transportador. ¿Cómo es esto? ¿Qué está aquí? Atravesando. Las partes. Suspienden. Suspienden. Tampan, tantan, tantan. Sesenta y dos nomás y ese perro me quito. Doscientos. El Spike, Maddie. A una carga. ¿Esta al fondo? El otro está arriba. ¿Y el otro está arriba? Yo miro el lagueado, Mario. ¿O soy yo? ¿A quién en Mario? ¡Aquí! Se me fue Se me fue como... ¿Me escucha? ¿Me escucha? No le falle marica ¿Me escucha? Yo lo escucho bien marica Yo miro todo bugueado Todo bugueado miro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo miro todo bugueado No sé ni como los mataron ni si están desplantando No Te la guiaste maybe Ah si te la guiaste, tienes 200 de pin No Se están quitando el... No marica Le falle el... El tiro Ah se te cayó mono Reconecta Se me sale aquí Y pum se le huele Ay ay que... Hagan eco Reconecta monito Al F4 y vuelvo y entre Bueno este man va a tener... Va a tener... Operator ¿Dentro dentro? Ya voy a meterlo, voy a meterlo Dentro dentro Deme dentro Se muere... Ay no se murió, no lo puedo creer... Creo que hay uno aquí marica... Abajo A ver la esquina Al景idad El Chamber estaba cerca ten cuidado Mmmmm que buen canım Een Flach jajjaj ¡Ah! Ustedes están allí... La regla está abajo la regla está abajo abajo por mi, donde esta Mario nooo OP 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 ya la cogió quiero otra vez cogí, supuestamente cogí la banda sigo todavía en el SAI todavía sigo en el SAI hue perra demuestra 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 ese inmortal jajajaja y se que pasa alejonada o ya ya, propuestamente le metí 3 0 de wall banal ten cuidado pero mando el el mio wey si esta es buena esta es buena muy buena muy buena ay tan lindo es que se laguearon para allá y esto es muy lagueado dios mio y para que la llevo para allá? esta re lagueado un enemigo sigue en pie yo tenia la SPY? si uy le ha perfume rico gracias amarillo olíado amarillo o en anillo no jajajaja ahi detras de la cajeta se quedo en el SAI en serio? no, no lo vi entrar estos nuevos amigos no son muy amigables hoy se juega hoy se fue si yo lo permite si yo lo permite un momento un momento que el Fenix lleva 11 kills ahi es muy demente es que va por mid alejo va a hacerse la 11 kills también voy a electricidad bueno apóyanme que voy a entrar con mi ulti ay marica aquí pero bueno sin carga ay un campero ahi dios mio ay marica eso lo aprendí de Fabiá nooo ay marica 61 al hijo al hijo al hijo al hijo como como? jajajajaja cual aprendiste de mi mono? camperra jajaja ultimo jugador en pie 40 y pensé que le había pegado en la cabeza ya no le da tiempo no no dale, hágale si claro la otra puede, hágale ¿qué arma hay que resistir? otro envíe el líder, envíe el líder para otro que quiere igual con nosotros no le ha vuelto a uno, no? ah, es cierto, el fénix es un random, ¿no? si, por eso es que no podemos primero ya se rindieron pacherito su abuela esperemos a ver si ya se le dije y si la sacaran del estadio su abuela van a estar ofendidos, claro y su abuela viene el líder para huar su abuela parcial Juan va ganando 5 mientras tanto va comiendo el que está con la comida en la mano vamos a lograr el random me voy a dejar que te alargue la boca ah, agregue la boca sí al fénix, agréguelo al random, ¿qué fue? uy, pero pero la única miami nosotros ahora competitivo para el rango no tiene rango no tiene rango sin rangos todos nosotros facherito se demora facherito pero él no más tiene pie en miami ¿no? porque qué tal nos toque santiago quitamos santiago sí sí no porque usted miami 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 listo tenemos sólo miami a ver espérenle vamos a ver falso que no me envió pero quedan 25 menos por ciento porque era no que el puntaje otra vez se lo tienen que explicar no pero pues nosotros sin clasificar es por eso por eso sin clasificar porque como son pero entonces pero se supone que ahí nos tienen que meter con malos ¿no? pues supuestamente uno mete con usted con plata de hecho depende de cómo hemos estado cuando exactamente fachirito te voy a hablar porque usted no tan 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 y para subir el nivel 20 cuadras como como inmortal que van a tocar contra inmortales pues el sistema el sistema toma el el logaritmo como uno juega si querían colocar Bogotá también para encontrar más ligero ¿no? pero es que el Bogotá la tiene colocar Bogotá también bueno en Bogotá y yo en Miami tengo más fin que el resto en Bogotá que paso es que Raúl me siguió así ahora es una porquería este ahorita si mirelo eso, fe, Emanuel también si pero porque no lo ha mirado ustedes perdón perdón porque se está ahogando como es el IDET mano como es el IDET que no me lo envió como es el IDET casi como es el IDET ah bueno pero después de ir perdiendo los muchachos se compusieron van ganando 10-6 9-4 uy mire como se le puso a uy no pero es que tiene un pin malo mire como quedó Mario tenieron mucho tiestazo este cuando se le cayó este fue peor donde está donde está partida encontrada bueno contratos que tienes que saber de valorante parte 2 double swing básicamente es cuando los dos del mismo equipo hacen white swing para portar un 2 contra 1 ya que si uno se muere el otro le puede llegar a ser 3 ¿qué está? ¿está mirando? ¿tutoriales de Minecraft? hola mi amor ¿cómo está? ¿quién? el que está anda viendo tiktok viendo tutoriales de como está en tiempo no está en double swing Mario line up de de Vyper estaba mirando o line up de de Briss Mario que no es un haven madre que no es un hogar usted yo no sé yo con hay ven es ABC ¿cierto? sí sí, tres sites antes me voy con la que juego relájate lo tengo todo planeado sí, podría ser bien también me agrada un juego para ver los dos de cita mejor Mario 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 hola dígale a Mario que tenemos Discord también hay un Discord pero no vamos a invitar pero vamos a tocar salir porque miren nadie de allá escogió probablemente lo hayan lo tengan medio pick pero no lo hayan no lo hayan fijado todavía vamos a ver vamos a ver me va a tocar los pelos bueno bueno muchachos hoy va a ser más kill que todos ustedes vamos a ver lo voy a mostrar no vamos a poder lurkear estamos en Miami vamos a ver vamos a ver que muestran lo que ya hablan yo me voy a quedar quieto y voy a dejar que ven ustedes tenemos que ganar toda la defensa tenemos que ganar yo me voy a quedar quieto yo lo debo que ustedes hagan nos van a reventar de alguna manera claro pero el equipo yo es más defensa que ataque casi nunca trabajo con humanos solo me manada y yo creo que les va a peor cuando les disparan a ustedes ¿ya? ¿no están atacando o van a matar? ¿por dónde? ay bueno reventa y me caigo mariquera así ya es muy patrón ¿nace ya mecedora o qué? no creo que me dio miedo yo juntos una mecedora tiene mucha gente mucha gente no entran usted la tiene ¿listo? 3A ¿cuánto? como nos han murido mínimo 3A roten mínimo 3A roten 4 van arriba 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 vamos 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 roten 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 ¿cuánto? ¿cuánto le quiso? había 4 4 ¿se va a que matamos a esas en los dos? ¿será que compré escudo? yo le quité 51 yo creo ahora cuando lo maten mira el cuento lo quito usted me mordí la de cuidado yo no ahí lárgate planta 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 va por atrás queda por atrás quedan 30 segundos un enemigo sigue en pie también va por atrás yo creo porque ya corre corre le gusta la huevonita de correr queda larga bonito señor por larga señor ya le gusta correr aguantó aguantó ahora sí a descansar jim chief bonito estás bien bonito a los celos no diganle negrito diganle negrito porque es un hibeputa negro es más negro que un carbón no mentira y él también es negro nada de racismo nada de racismo porque yo también soy moreno no no y él la con el de corta mi enemigo detectado 120 no y por ti Se va por atrás con Neon Tiene uno por atrás ¿Y por dónde me mataron? Por espalda, por espalda Arriba Mario entra Esa bomba Esa bomba carechimba Nadie se tepió Se tepió, eh ¿Cómo sabe usted que está ahí? ¿Cómo sabe? ¿Por qué lo escuchó? El TP suena Yo la verdad me hubiera ido para B Porque yo creí que se tepió para allá De hecho, el TP lo escuché como si estuviese B Porque lo tenía aquí puesto Lo tenía aquí Sino que lo que lo ayudó fue el que el caminó El caminó Ah, exacto El caminó y ahí fue cuando tupe que ya estaba allá Exactamente Yo si no lo escuché Yo me hubiera ido para B Mario, venda eso Toma Que huevo, no le dije que vendiera Tanto huevo Es que Alejo tiene auriculares de 5000 De los que han en bus Eso De viaje Necesito heal Bueno, ¿me curas? ¿Ya arriba? No hay nadie Arriba, 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 arriba Arriba uno Arriba uno Recargando 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 Atrás de uno Paso, 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 paso Paso, paso, paso El piro va para correr con ese aspecto Corta, corta Mario, corta Granada de enjambre fuera Bonito, tu derecha y corta Dos backtracks Todo abajo Yo por irme por la spy Yo, ¿qué le decís? Bueno, coloquemos bien el muro Adelanta un poquito más Y tapa aquí, bueno Así tenemos más control De la side Pero bien, a mí esa puta Sage me mató corriendo, marica A uno sí le da rabia a eso, ¿no? Que lo maten a uno corriendo Uno va corriendo Uno va corriendo Y las balas así salen por allá arriba Sí Y esos perros Mandan y disparen Y ya lo matan a uno, ¿eh? Igual le doy Bueno, pues Enemigo detectado en A Recargando Conmoción Mucha gente aquí Hagan un poquito más de presión Que acá sean utilidad Y después vamos Alejandro, huélvase, huélvase Vaya con los otros Aguanten, aguanten Porque el hombre me vio Los escucho o te pierden Los escucho y te vaya Un mono roten, ¿no? Bueno, devuelve No, roten, 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 ¿no? Pero bueno Un fake del fake Que kill you Vaya, vaya Entra con reina Entra con reina Fila, fila Por detrás, por detrás Bueno, bueno, devuelve Bueno A vos Un enemigo sigue bien Tenemos a vos Ganamos a Ganamos 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 todos Uy, Dios mío Le salvé la vida a Gosu Me debe todo Todo en este mundo Uy, Dios mío Fue de puta Se pasó por Se pasó por Garaje Gosu Iba pasando Y la seis Y la seis No lo mató Fue de milagro No quiso No quiso No quiso No quiso Dios mío Qué nervio Miren las dos Kill you Y cómo van No se expongan demasiado Muy mal Muy mal Pero bueno Usted está atacando La otra está defendiendo Y va mal Kill you Larga Aguante, monos Que entra mi rumba Recargando Creo que ya no estás Aquí De rodar Porque no estoy Aquí Recargando A ver ¿Está por atrás? Me cura, monos Me cura Cortando su ojo Ay, me alcanzó Me alcanzó A cribillar Por arriba Bien, bien Viene uno por atrás Larga Paso, backfield Ten cuidado ahí Yo retengo, yo retengo Un enemigo No, larga también Menos 63 Último jugador en pie Menos 63 Voy a la jugada Buena, buena Buena, buena 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 La única muerte Que lleva Y mire lo que tengo Pa' que le duela Mire, mire Va bien Va bien Mire la, mire la, mire la Mire la, mire la Tenga Tengo ulti ¿Me la cambia? ¿Me la cambia por favor? No, no, no No, no Por favor, por favor Y me hago un ace Gracias Yo sé que no por eso Sí Todos Todos se quedan quietos Me voy por el ace Solo Cerca, cerca Para la Usted tiene la Usted tiene la Spike Cuidado con el chambre El chambre Le gusta es arriba Sí, sí, sí Por atrás Por atrás Bien Rotemos, rotemos, rotemos Que va por mí Rotamos para reír Rotamos para reír Yo puedo limpiarse con Con Córame, córame Córame para reír Oye, esto se siente Dentro, porcé, dentro, porcé Colocando granada de enjambre Limpíase, limpíase Granada de enjambre, fuera Plante, plante Un enemigo sigue en pie Buena Cuanto más grandes son, más fuertes caen No Están jugando re bien Cuidado con la Cuidado con Con la de Neon La ulti, sí ¿Cuál es la ulti de Neon? Ah, ok, ok, ok El rayo El rayo ese de mierda Probablemente haya jugar corto Pensión Me ayudan a poner útil Para hacerlos ir Aguante Listo, póngale acá Qué buena Póngale ahí, póngale Toma adelante Uy, no, qué caballero Sangre, ay No, marica Me salió el C4 en el aire Malgo Una por corta Una por corta Una por corta Dos por corta Alcón, fuera Lol Alcón, fuera Están por corta Parra, ese como lo veo campeando Qué buena Corta, corta Apéllalo ¿Qué le di cerca? Se murió Guarda, guarda Estaban ambos Uno, 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 uno y otro Uno, 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 uno Debe estar cambiando Están cambiando Para mirarlo Para mirar a ver si sigue usted ahí Sí, sí No le pasa a la vecina Que usted tiene así Quedan 30 segundos Yo llego a las 3 de la mañana Y comienza a noche emocional Coja la otra arma y lleva Los matan No, no No, no Porque la al de cortar La kill debe estar esperando ahí No, no No le entra a la killjoy Que lo está esperando No le entre, no le entre Cuarta Juegue, juegue De atrás Vean Subas aquí atrás Y juegue No le entre No le entre De verlo Ve lo que él puede Mire, pone es que va ¿Cuánto desastre? ¿Qué? ¿Cómo puso? Ah, puso desde aquí Se lo puso 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 Me alegra Se va a equivocarse Se va a equivocarse Se va a equivocarse Se va a equivocarse La próxima La próxima Mejor Se para aquí Y a punta corta La killjoy Se va a desesperar Y la va a piquear Tío Ojo de larga Ojo de larga Le pegan con OP Venga para acá Venga para acá Yo tengo útil La pongo acá En C Voy a tratar Descontar a alguien En C Con mi 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 Yo lo mato Si quieres ¿Eh? Oh Estamos en cerquita Colocando granada De enjambre Arriba 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 En garaje La stage Se rompe el muro Como uno loco Bueno ya no Juego de narca Juego de narca Juego de narca Juego de narca Buena CT CT Y Y garaje Y garaje Y la La neon El 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 hombre Está por garaje Que no me matan De CT Juego de puta Le fallé Esta tiene Esta tiene Ops Ya se llevó La Ops De él ¿No? Nadie más Tenía Ops Nadie más Tenía Ops Ya se la llevó Bonito Oje Va de ahí Oje muere Por la spike Ten cuidado Busquenla Busquenla Que ya tiene La Ops No Ya no La va a arriesgar La Ops Ya dice No Yo me la guardo Jaja Ya la guardo Jaja Ya la guarda Jaja Seguramente Se queda campeón Del ángulo Pucha pero bien guardada Mirenla Jaja 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 Eso estaba Jaja Eso estaba Pero La kill this del otro lado Uy Pasó Pasó a primera Donde le dé la La que la El operator Me mata Porque él me pegó Primero Y te lo llevo Y te matan Kill pro Vámonos Hora de Motivizar Más nada Si quieres Tengo Otro ojo Colocando Bots al arma Colocando Granata De enjambre Granata De enjambre Fuera Se acabó ¿Será que sí? Juego es de larga Vamos acá Vamos 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 Bueno Lo mataron Recargando Por garaje Por garaje Por garaje Por garaje Por garaje Por garaje Pero la otra Está por No Marica Qué asco Que me haya dado Headshot Marica Me dio Headshot Con el right click 2 OP 2 OP Ya se me ha dado La mierda Se me ha dado el éxito Asegúrense de cubrir los ángulos que no pueden A que él llegue mala De aquí No Sí, por eso Centramos por Mario Cuando uno planta ¿Cuánto se demora la bomba en estallar? ¿Qué tiempo? Buena pregunta Cuando la ponga Haga la contabilización Ponga Ponga El cronómetro Pila Cuando pequeña Quien larga Vamos rotando para C Vamos rotando para O Para B Espera, espera, espera Yo me voy por A Cae por B Es en ahí Uy, marica Me falló Como pase Como si no me escucha Parse, ah Le he dicho Por atrás Apunte Apunte Por atrás ¿Por dónde lo mataron? ¿Derecha o izquierda? En derecha Y él estaba acá Acá estaba Alguien, bueno Va a tratar de cogeror B larga Y ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Llegó a los 100! ¡Colocando granada de enjambre! Alguien Por llevar Por llevar a Fanny Venga, venga, venga Venga, venga, venga Llevar a para ahí Pero ambos Me mató rápido Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Atrás de usted Bien, bien Quedan 30 segundos Plante, planten ahí Plante, planten ahí Plante, planten ahí Plante que ya tiene open Ya tiene que buscarlo Bien encerrado Acaba de expandir En ventana Bien Yo de la llevo No, yo de la llevo Juntos Los haremos pagar Por sus transgresiones Alguien puede tomar esto? No, yo de la llevo 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 Estoy bien cansado Ya Ay, marica Gastón C4 Sin querer Tranquilo, tranquilo Pero el C le vuelve Y se le llena, ¿no? Pongo ojo Y entro Y matas Después de que Inicie una ronda Y lo compro Y lo tiro Ya no No me puedo volver a comprar Ni Ni nada Porque sirve como utilidad Enemigo detectado en C Le pego 80 a la QJ Creo que la mata Uy, no Me estuvo todas las manos Bueno, pero la mata igual Muy buena Vayan rotando si quieren Porque probablemente ya Enemigo detectado en C Mate otro aquí Mate otro aquí Uy, para C Vamos para C En ventana En ventana ¿Me va a cambiar o qué? Un enemigo sigue en pie Uy, arriba, 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 arriba Se tepeó arriba Se tepeó, sí Porque estaba con la paranoia Ah, le quité el 93 Ese está rotando Nos piquemos a la de 3 Ah, va ¿Cuándo le di a la lona? ¡Algón, fuera! Buenísima Me sirve Última ronda De esta mitad No sea Necesito un drop ¿Y eso qué? Gracias Eh Devuélvala Venga Véndala Y pida una OP Yo la compro Se le tiene ¿Qué quiere más? Se le tiene Mejor dicho Pida que se le da Vaya Vaya a pedir Verga marica A ver que también le dan También Se le da No os he dicho Pida Pues ya hicieron ruido Así que entren ligero Enemigo detectado Enemigo detectado Entra Morito Le tengo ahí Morito Entra mirando Ya no le tengo Ya no le tengo No Por atrás Por atrás viene Por ahí Por ahí Por ahí No marica Cómo nos ha muerto Es una puta La toca ahí Eso Y dañe 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 La espalda Ay no me tiras Uy Uy Me enojé Esa es la picha Esa es la picha Esa es la picha Volve y salga Eso Uy no Muy buena Muy buena No Buena 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 Pa' un lado Pa' un lado Pa' el otro Buena Buena Esa es buena Esa es buena Esa es buena Esa es su counter Si mete ese segundo Yo literalmente Cambiando de lados Cuando no estuviera El El omen Ya sería otra vez De pronto Lo hubiera matado Si Muy buena Muy buena Es porque yo Vamos a ver Guardémosla 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 Bolita Guardémosla Para mandarla A ver Que tal Lo fuera a matarse Alejo Ahí un tiro Pum En la cabeza De Mario De A apoyar A la reina Hace caso ¿Va? Eh Obvio Que no haga caso Y no lo carreo más Vienen acá Vienen acá Tú Y Entra Entra por corta Tire la verdad Tire la verdad De una por corta Por corta Le han entrado No 37 Neon Y 30 al chamber Spike plantada Le deja de recuperar Eso ahí Pero pueden Tienen un underheaven Tire la verdad Se mató Uh Casi me mató Venga Venga Lo curó Espere 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 Cúrame 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 Mario Cúrame Cúrame No no Tiene para curar No tiene para curar Sin visión Un enemigo sigue en pie Torreta en vivo Último jugador en pie ¿Quiere la torreta? No 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 llevo Váganle 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 Buena No Le di los dos en los pies Eh No pasa nada Eh Por eso Nuestra tecnología Es mejor La cague yo Coloca 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 Tu Alarma Aquí La cague Es que la mandé Le iba a mandar Y Iba a detallar Y cuando Me dieron ahí No Si Coloca Un centinela Bien Dios 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 Fíjela Marija Ataca La forza Vamos a forzar La gemela Le éxito Vamos a ver Vamos a ver Se hace El lobby El Número El Breast Sí Otra vez Aquí Varios enemigos En A Varios enemigos En A Colocando En A Los eliminaron Amigo Ganada De enjambre Fuera 48 Maldito Humo BOOM Interrapio 0 115 Ohmen Y 75 Neon Ay Marica Estos Jueones No hagan eso Perre Entra Entre marica Spike plantada Amor que roten por CT Muchacho Por el mismo lado Por donde aparecemos En vez de irse por la base Es que gracias gracias Último jugador en pie Me tenía la cabeza Y no sé qué hice Alcón Fuera Nos están metiendo A la loca Vamos a componer eso ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a hacer en corta Con una Con una Yatch Así como la hizo Como la hizo La kill A cambiar Ajá No Mario Bueno Ya que ya puedo comprar algo ¿Podemos celebrarlo? Me corto yo ¿Será que vienen? Voy a acompañar a Mario Yo creo que van a seguir viniendo Hasta que no les salga Que algo ya acompañe Porque dirán Saben que hacen siempre la misma Pique ahí A ver si vienen O sea Solo matar Doble Pero ellos se van a correr Larga Eh Si ponga ahí Pero hágalo Viene para acá Viene para acá Viene para acá No puede pasar Porque venían todos Doble Ten cuidado Entra mono Cuidado aquí Cuidado aquí ¿Cómo se le... Pero vamos a meter Rápido Rápido ¿Cómo es suyo tan rápido? Si No entiendo Cómo es suyo tan rápido Se puede A la próxima No es suficiente para darle con esa cheta Bueno pues Bueno pues Bueno pues ¿No que no eran buenos atacando? Se pusieron bravo Se pusieron bravo Se está entrando corriendo Solo menos lo estamos parando bien Si es que están Si es que están... Y si... Se guarda el muro ¿no? Para mirar ¿Qué es? ¿Guarda el muro? No en realidad No sé Que yo pongo por corta Es mejor poner el muro en B Y... 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 Ya nos olvidemos del site ¿Listo? Pero nada Ahorita la hacemos Ay... ¿En serio? No, no puede Bueno devolvájeme Devolvájeme Eso Santos Ahí en A ¿En A? Llamando a mi bot ¿Tienes heal? Mi bot va de regreso Voy ya, pero ya no voy a ir arriba Bueno, van paradas Van paradas Van paradas Porque aquí no tengo nada Bueno, oscúreme Bueno Para ti Vaya por 7, Mario Están rotando Están rotando Van a... Solo uno, solo uno Solo seis Iba Bueno, no Vuelve, vuelve Uy, 120 120 120, Roy Roy le saqué 120 A la Killjoy Entran Entran, Mario Rápido, entran 50, 50 Qué buena La 6 no se cae Ay Esa zapicha ¿Se curó a la otra zapicha? Sí, sí, la curó Yo le quite 70 Quedan 30 segundos A la izquierda Alcón, fuera Puta, la puso bien, ¿eh? Alcón, fuera Sin visión No, mamut Ay, ciega Ciega Mario, no Rote por atrás O sea, rote por... No, no, no lo quiega No, no lo quiega No, no lo quiega Demora mucho llegar Piense en poquito Ay, Mario perdió Porque le dio al control ¿Qué? Porque la 6 estaba disparándole al pecho Y él se la agachó Y le puso la cabeza Sí, literalmente le puso la cabeza en la boca No hay economía, marica Deberíamos hacer una eco Que les dé para la siguiente Un buen arma Lleguen jugada Fulguenos Van a ir Tiene para acá Ah, no, ¿dónde usted, Alejo? Tengo ulti No, no, para acá No, por acá no, por acá no ¿Se nos puso muro en B? ¿Aquí? Oh Recuerda que lo estamos guardando para... No, póngalo en B Póngalo en B, piñera No, 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 marica Tiene que ponerlo en B Para olvidarnos del B Uy, se te muere No se muere Le pegó toda la zona Pero no se muere Último jugador en B Spike plantada No, Alejo Yo pensaba que usted había puesto un muro Claro Ya te escucharon Sí Ya te escucharon por ahora Colocando un sentinela Lo tiene cerquita Ya, güey Qué modo de disparar desde la cadera al rey No, sí, toca poner el muro embecilo Claro, yo pensaba que se había puesto el muro, güey No puedo alejarme por mucho Terminemos ya con eso Claro, se le regaló la B Venga, este... Tiene la reina Desde aquí, desde corta ¿Te alcanzo un ojo para aquí o para aquí? Sí, 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 me alcanzan Voy a entrarles con mi... Con mi golpe Ahí A limpiarlo y sin pasaje De vuelta Ponga el muro No le voy a poner el muro Voy a jalarme afuera ¡Llega la fiesta! Lo rompieron Lo rompieron, ¿te crees que vuelven a traer allá? ¡No me fue! ¡Puta! ¡No revisé! ¡Te asoma! ¡Ey! Ahí no entiendo Cómo el 8-13 me da dos cabezas ¡Enemigo detectado en mid! No entienden, sería De la nada cogítenla Colocando un sentinela Aguanten, esperen a que planten Y cuando estén plantando Colocas la ulti ¡Varios enemigos! ¡Equí a doble! El Mario quitó mucho a la ficha ¡Spike plantada! ¿Qué hacemos? ¡Feluz hereditar! ¡Equí a doble! ¡Equí a doble! ¡Párate el muro! ¡Feluz! ¡Equí a doble! ¡Equí! ¡Entra, entra! ¡Uy! ¡Vaya a ir a revivir! ¡Vaya a ir a revivir! ¡Vaya a ir a revivir! Lo tiene a la izquierda La 6 larga, probablemente Sí ¡Tócalo una vez nomás! Colocando granada de enjambres, granada de enjambres Toca de y vuelve y apunte Apunte No le quite nada Solo sigan a mi manada Deme, yo me quedo, usted vayan y curan otro site Y el roto ligero ¿Capo en el muro? Vaya separada, yo me voy con usted de una esperada Colocando granada de enjambres Va a tocar Era que se adelantó aquí más para algún momento Bueno, vamos a ver Parce, es que no... ¿Ah? ¿Qué pasó ahí? Viene para acá, viene para acá No, no, no No, eso no es mío No, esa niña está muy... de buena, parce La torreta en morgue la coloquen aquí O... Porque la tienes viendo para dobles Pero... Pero en dobles ya está ¡Granada lleva! Te estoy sacando ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Siga! ¡Fuera! 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 a cerquita no sé lo que debe hacer van parada yo creo que van parada alejo ponga el muro y siga poniendo el muro ahí vayan a ayudar si vienen no están haciendo abuya no 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 vamos por garaje por garaje tiramos tra, no nos venimos para acá van a rotar, yo creo que van a rotar neón por garaje, neón por garaje van a temblar van a entrar spike plantada efectivamente tienes a la neona a tu derecha Mario me ha dado su headshot no sabía party, yo lo sabía se lo juro que lo sabía, arriba arriba uno que buena probablemente larga que buena no me pagan los beneficios ultimo jugador en pie un enemigo sigue en pie punto y gana por eso no va ganando vamos allá y hagámosle, cuatro para ganar y es capaz que se gana con Odín colocando un sentinela que se gana el con Odín que se gana? que se gana? que se gana? enemigo detectado y nada colocando granata de enjambre van a entrar allá con el muro lo están rompiendo simplemente para bitear si no están entrando aguante bloqueando visión por corta, cuidado por corta tienen todos por corta si van corta van corta enemigo detectado y nada no 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 es que no no entiendo no entiendo no va corriendo pase si si van pase usted si hay usted si hay por si hay algo está aplatando llamando a mi bot 104 pienso que lo hizo dos parce bueno hace es que corren último jugador en pie como ganan los atacantes me enoje la jugaron de foul la jugaron de foul ganaron jugando la de foul a lanzar no, no tengo muy duro ya lo voy a agregar vamos a ver a quien? a quien va a meter? a un pelado que quiere espera un momento como es? ahí no jueguen ahorita vuelvo listo lo ve es ese nombre me guio vale eso yo ya salgo jueguen ustedes ya que paso? la última? no no voy a dejar nervioso al lado pues a la cabeza bueno muchacho yo voy a ahogar una con el tema si hagale también estamos hablando también se también se como sí ya ya ah ah ya todos se fueron cuánto me bajaron a mí a 14 puntos como eran los rangos y plata 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 quiero unirse sí y que medio malo único pin bueno es este este que medio malo y es platino respete entonces no usted es platino nosotros apenas estamos en bronce güey y nosotros ya fueron quiero ganar una normal lo que no se puede porque no estamos muy bajo de rango o estoy muy bajo de rango yo bueno 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 yo me voy yo me voy por acá muchas gracias a todos adiós bien